10 de la mañana con 23 minutos. Bueno, a ver, momento de preguntas incómodas en el programa. Sé honesta, ¿eh? Bueno, tú eres honesta. Digamos la verdad, la incómoda verdad al aire. Hago el siguiente anuncio. A parejas en la actualidad no resentirse. Vamos a hablar de hechos del pasado, ¿eh? Me incluyo. Mari, a mi esposa, le digo, Mari, por favor, esto no tiene, lo que no ocurrió en tu año no te hace daño. Exacto. Igual para tu esposo, ¿ah? ¿Cómo se llama tu esposo? Está durmiendo ahorita. Está durmiendo ahorita Pérez. Para el señor está durmiendo ahorita Pérez. Para Jorge, lo que no ocurrió en tu año no te hace daño. Pregunto. A ver. No, es que yo ya pensé el tema acá, pues. ¿Tú has tenido amigos con derechos o algún amigo con derechos? En algún momento. Ok, yo también. Tiene ventajas y desventajas. Es un juego que hay que, o sea, es una dinámica en la que hay que saber moverse, porque creo yo que a la larga una de las dos partes termina chamuscada o puede comenzar a chamuscarse. O sea, que le dicen amigobios. Amigobios también le dicen. O sea, que lo confunden ya con una relación. Bueno, vamos a conversar. Estamos ya con Katherine Barahona, psicóloga de parejas, y abrimos la línea en el acto. 212-4100-212-7165 y desde todo el país 0800-1314-0. Ojo, no queremos que interpreten esta como, ah, lo de los amigos con derechos va más allá de, ay, qué relajado, no hay compromiso. Esa es la primera mirada, una mirada bastante simplón, no sé si simplón sea la palabra, pero una mirada bastante de esquina. Hay más cosas. Definamos amigo con derechos, que lo define la psicóloga. Sí, por favor. Katherine, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Tú sabes que muchos especialistas, sexólogos, hablan mucho del tema de que todo es permitido en una relación o en un juego de relación, como es en este caso. Pero muy poco se habla de las consecuencias. O sea, tú buscas, ¿no? Por ahí, cómo es el tema de amigos con derechos y te va a salir todo, los beneficios, entre comillas, de cómo sería la relación, que no hay compromiso, las reglas de cómo hacerlo. O sea, te dicen que tengas cuidado con esto, con el otro. Pero muy poco se habla de lo que pasa después, cuando se rompe esa relación de amigos con derechos. Claro, porque se rompen los derechos, pero también se puede romper la amistad. Por supuesto, exacto. Y las consecuencias son fatales. Son bastante horribles. Siempre, 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 el vínculo de amigos con derechos va a tener un desenlace poco feliz. Claro, no hay que decir siempre, ¿no? Porque tú sabes que siempre hay uno por ahí que, ah, hay una excepción, ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente, si lo vamos a ver desde un punto de vista psicológico, donde cómo cuidamos a nuestra integridad, nuestra salud mental, sí nos va a afectar. Definitivamente es algo que afecta al ser humano. Porque el ser humano es social, el ser humano tiene apego, el ser humano necesita compartir en algún momento, en diferentes etapas de su vida. Y ahora podemos también conversar por qué la persona decide tener una relación de amigos con derechos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las razones por las que tú decidirías? Muy bien, a ver. Yo voy a partir por mí. No necesariamente me tienes que contar tú tu trámite, ¿ok? Pero está durmiendo, Jorge. Varias razones por las que podríamos llegar al punto, a ver. Cuando yo he tenido un vínculo de amistad con derechos, ¿correcto? Bueno, más que una vida desordenada o vinculada a la promiscuidad, porque era consciente que no estaba apto para vincularme sentimentalmente con cualquier otra persona, ¿correcto? Sin embargo, emocionalmente sí quería vincularme con alguien que me conociera mucho. Una necesidad. Era muy cercano a mí. Muy cercano a mí. Y lo tercero, además, la verdad, también por un tema fisiológico, y que justo la otra persona también empataba en eso. Y es como, bueno, me quiero tramitar sexualmente con alguien también. Así de simple. Y entonces hay un acuerdo en el que, ok, nadie va a salir de este marco. Y si tú decides salir de este marco, todo bien también, pero, bueno, me avisas, ¿no? Claro. Entonces, digamos que a mí eso me dio paz durante un tiempo. ¿Y qué pasó después? ¿Corto tiempo o largo tiempo? El tiempo también. Mediano, porque además ni siquiera registra, entra, sale. Pero eso es, digamos, es un lugar seguro donde además también gestionas el tema sexual, que no es menor. Pero debería haber como un tiempo, digamos, porque me parece que si hablamos de tiempos prolongados, ya sería prácticamente una relación sin oficializarla. No sé si estoy en lo correcto. Claro, depende de cuáles son las reglas que tienen, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, por ejemplo, bueno, la relación de amigos con derechos, van a salir, pero ninguno de los dos se va a involucrar emocionalmente. No sé cómo hacen eso. Segundo, de repente te dicen, vamos a salir, pero no hay exclusividad. Eso también he escuchado, ¿no? Nada de exclusividad. Eso ya, claro, es que eso es. Es una de las reglas que ponen, exacto. Claro. No, pero es una de las reglas que ponen, ¿no? Que no hay exclusividad. O, algunos dicen, no, que sí hay exclusividad. Que sí haya porque me molesta que salgas con otra persona. Pero que eso ya pierde el tema de los, o sea, ya eso no está dentro del marco de amigos con derecho. Digamos, wow, cada uno se gestiona como quiere. Exacto, porque si vos, no existe una teoría que hable acerca de los amigos con derecho, te das cuenta. Es algo que se ha creado para que se pueda. Es algo tácito por ahí. Exacto, es algo tácito que se ha creado para solucionar de alguna manera, no estoy listo y de repente no hay unas cosas que todavía no he gestionado, que no he mejorado y vamos a hacer esto, ¿no? Muy bien, vámonos al corte y continuamos con el tema y con las llamadas. A ver, chiquita, yo creo que se genera el rótulo de amigos con derecho, pero algo que siempre existió. Todos tenemos un punto, tus puntos. O sea, tú sabes, tú tienes tus fijos, tú ya, Dios no quiera, te divorcias, ya mañana ya estás libre en el mercado. Tú sabes, pues, tienes un par de puntitos ahí, pues, Joa. Se va a hacer la lista negra. Ojo, así funciona. Se ha levantado el asiento la productora. Vamos a hacer el mantenimiento. Son las 10 y 29 en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Ventajas y desventajas de este vínculo titulado Amigos con Derechos. Las ventajas podrían ser la oportunidad de conocer a alguien nuevo y pasar tiempo con estas personas sin la presión de una relación seria. La posibilidad de tener relaciones sexuales sin el compromiso de una relación formal. Yo en esta encuentro una ventaja siempre y cuando yo le agregaría relaciones sexuales seguras, ¿correcto? Que no caigas sabiendo más o menos el historial de la persona que tienes al frente y no el historial en materia de salud. A eso me refiero. Correcto. ¿Desventajas de ser amigos con derechos? ¿Te vas a confundir en algún momento? ¿Qué puede hacer que te enamores? Que te enamores, los celos. Sí, la principal desventaja es el enamoramiento. Te vinculas. Sí. Hasta incluso cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona. Pero claro. Ya se queda contigo mucha parte de esa persona. Totalmente. Bioquímicamente. Totalmente. Así es. Estudios dicen que se demora hasta seis meses el cuerpo a poder eliminar eso. Entonces hay un vínculo y si es constante, como lo sucede en los amigos con derecho, esto cada vez se vuelve más fuerte. Muy bien. Me encanta tu silencio yo, ¿eh? Tu silencio te acusa, ¿eh? Es que he venido un poquito mal de la garganta guardando las preguntas. No pasa nada. Estoy escuchando, apuntando. Alicia nos llama. No me va a recordar. Claro. Nos llama desde la Victoria. Hola, Alicia. Ali, te iba a decir. ¿Cómo estás? Ay, gracias. Suena bonito. A mí no me gusta mi nombre, pero sí, suena bonito. Ali, suena lindo. ¿Te diste cuenta? Sí. Mira, quiero hacer un pequeño comentario antes de eso. Yo te doy la solución con los permisos. Mi hija, cuando sale, le da la ubicación a su hermano. Y su hermano a ella. Qué bueno. Y cuando, ¿cómo se llama? Y tú te evitas de problemas. El otro sabe dónde está si no te la quiere dar a ti. Y la doctora, mi sobrino tiene una amiga, ¿ya? Y la amiga tiene pareja. Y ella le consulta todo a él. O sea, la pareja más parece a mi sobrino que él. Pero, o sea, eso viene a ser amigos con derecho. O sea, porque todo le consulta a él, su pareja de ella se enoja a veces. Eso es amigo con derecho a opinión. Claro, creo que... No sé. Yo no sé si han llegado a más, pues, Carlitos. Pero, o sea, ellos más parecen la pareja de mi sobrino. O sea, la pareja de mi pareja. Es un enredo, ¿no? Claro, ¿a ti te parece que la amiga de tu sobrino está más cercana a tu sobrino? ¿Por qué? Porque le... O sea, digamos... Se llevan bien. O sea, creo que, ¿cómo se llama? Una bonita amistad. Es una bonita amistad. La comunicación es buena. O sea, por ver si se entiende. Tiene los mismos... Pero, Ali, la amiga de tu sobrino, ¿es casada? No, tiene enamorado. Ya, pues, es otro juego. Porque si una persona casada le está consultando las decisiones de su matrimonio a su mejor amigo, ahí estamos todo mal, ¿me entiendes? Partamos por ahí. Mira, a mí no me parece tan grave lo que nos cuentas. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que pasa es que yo lo que estoy viendo ahí es como una amistad. Es una amistad. Hay una amistad. De hecho, de repente ella quiere saber un poco, Alicia, lo que ella quiere saber es que si es que ellos están teniendo una relación de amigos con derechos, pero dentro de lo que nuestra cultura conocemos como amigos con derechos creo que no aplica, ¿no? Sí, parece que no aplica. Exacto, no aplica porque no hay intimidad sexual, no hay besos, no hay ese tipo de reglas. Y más bien me suena a una amistad que es bonita y que si es que va a la consulta de muchas cosas. Más bien que si caería en amigos con derechos se puede destruir. Y justo eso era lo que estábamos conversando hace un rato. Hay amistades que luego se dan el... Claro, ya comienzan a explorar la vida sexual juntos, digamos, y ahí se puede caer. Exacto, no es que pasen a una relación, sino que por ahí tienen intimidad o un encuentro y por ahí después no quieren verse las caras o de repente ya no quieren frecuentar en el mismo lugar y se empieza a perder ese vínculo que han ganado, ¿no? Como es en el caso de estas dos personas. Claro, correcto. Yo tenía una pregunta, yo tenía una pregunta porque tú hablabas, claro, de un poco la definición de amigos con derechos, pero en un país en el que somos muy machistas, lamentablemente, y hay que decirlo, no hemos mejorado en eso. Así es. ¿Estamos viendo más casos de amigos con derechos? Bueno, tú que eres la especialista en realidad, ¿no? Sí hay más casos porque ahora ya no hay ese tabú, ¿no? Hay, pero no tanto, ¿no? Digamos así. Las personas ya se expresan un poco más. Las mujeres obviamente ya tienen el espacio de poder decir con quién quieren estar, con quién no quieren estar. Ya hay menos prejuicios también. Hay menos estereotipos y la mujer ha ganado muchísimo partido dentro de todas las áreas. Entonces, ya no es visto como antes, pero todavía queda este tema de nuestra cultura, que no se pierde, ¿no? De cuál sería la mujer ideal para ti. Y tú le preguntas a un hombre, a ver, nos va a ayudar, Carlos. Tú le preguntas a un hombre, por ejemplo, si tú tienes una amiga que sabes que, ¿no? Entra el tema de amigos con derechos y ha sido contigo y también con otro chico y de repente tiene más relaciones íntimas, no quiere entrar al compromiso y tiene ese tipo de conductas. ¿Qué tanto tú la verías como para el matrimonio? Y ahí es dependiendo de cómo piensa el varón. Correcto. Sí, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo es que afecta el tema de nuestra cultura machista en esa decisión. Es un tema exclusivamente machirulo, ¿no? Claro, ¿qué dicen los hombres a ver entre ellos cuando están... Depende de qué tipo de hombres. Exacto, exacto, exacto. Como hicimos por ahí, o sea... Exacto, exacto. ¿Qué tipos de hombres, no? Porque si todavía tienes ese pensamiento machista, tú que tienes por ahí amigos machistas, ¿no? ¿Qué chica agarraría para casarse o para tener una relación estable? ¿Y qué chicas no lo haría? Claro. ¿Con qué chicas no lo haría, no? Es interesante porque hay quienes valoran, correcto, las experiencias sexuales como aprendizaje, correcto. Y dicen, bueno, yo quiero una persona que en el sexo se conozca, sepa muy bien qué necesita y qué no necesita, qué botones... Y me los pida, me diga, oye, a mí me activas tocando este botón, este y este y este. Eso me encanta. Y hay quienes dirán, no, una mujer que se conoce mucho, que conoce mucho su cuerpo, uy, qué peligro. Como comúnmente se dice, ruca. Se siente amenazado. Entonces es una barbaridad. Amenazado, mira, es que en el fondo hay eso, se siente amenazado. Lo que pasa es que innatamente el varón siempre es protector y siempre intenta tener el control de alguna manera, ¿no? Y además, ojo, eso no corresponde en tanto y en cuanto. A mí me parece porque esta concepción masculina de yo soy tu dador de placer. El placer te lo doy yo y eso no es real. Exacto, un tema sexual. El placer es una responsabilidad de cada uno. De ambos. El placer no me lo han dado nunca mis parejas. El placer es algo que yo me doy, ¿correcto? Y esta persona es un vehículo. Me lo doy desde el conocimiento de mi cuerpo y además yo en conversación con esta persona voy monitoreando qué activar y qué no. Porque no hay un manual estándar. Exactamente. Y tampoco va a ser la misma mujer ni el mismo hombre con todos los demás. Obviamente cuando hay una relación íntima, una relación sexual dentro de la relación que tienen como pareja, cada uno se va a expresar sexualmente como sabe expresarse y van a conversar porque también tiene que haber comunicación dentro de esto. Pero ya ocurre lo que tú contabas, Joa, o comentabas, ¿no? Que nuevamente hay hombres que se sienten aterrados cuando tienen al frente una mujer que sabe... Que se conoce. Que se conoce. Sí, en general. Correcto. Le genera más ansiedad. La identifican como una persona promiscua. Así es. Una barbaridad. Y esos son temas ya que van un poco en el lado cognitivo y el lado cognitivo cuando empieza a atacar al hombre o a la mujer también y no se siente cómoda dentro de la relación sexual en la que está, incrementa los niveles de ansiedad. Y yo siempre digo, a mayor ansiedad, menor rendimiento. Y es de ahí donde vienen los problemas sexuales. Por ejemplo, de erección, de eyaculación precoz, porque todo está aquí en la cabeza. En la cabeza. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando, como tú dices, no, pero ella ya estuvo con esta persona, ya salió con esta persona, esa persona no va a poder disfrutar la relación. Es muy peligroso. Ahora, regresando al tema, en amigos con derechos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona no se siente, digamos el varón no se siente tan listo de repente o tan preparado para entrar a una relación con esta chica que tiene la mente abierta? Entonces dice, bueno, no puedo hacer una relación con ella formal, no estable, pero de repente puedo intentar manejar eso del amigos con derechos. Al final termina enamorándose. Así es. Y es donde se destruye, ¿no? Pero empezó mal, pues. Exacto. Es decir, empezó con dudas. Exacto. Por eso yo preguntaba, ¿qué cosas llevan a una pareja a iniciar esto? ¿El que no te sientes suficiente? Porque la mujer también muchas veces siente eso, ¿no? Porque no está preparado, que no es el momento. La pregunta de oro para cerrar en 10 segundos. La psicóloga, Katherine Barahona, ¿ha tenido amigos con derechos alguna vez o no? ¿Cómo has estado con una... Pero te pregunto, debe ser otra mirada. ¿Nunca has tenido un amigo con derechos? Bueno, de hecho, sí, lo voy a comentar también. ¿Lo lanció? Sí, sí. Claro, es obvio. Parpadeó. Pero es normal. Ya, bueno, ¿y? Sí, ha sucedido y sí ha sido también inadecuado, ¿no? Lamentablemente. Y además, podría decir que fue hasta con uno de mis mejores amigos y fue lamentable porque... Ya no somos amigos. Ya no fuimos amigos después de eso porque se confunde, ¿no? Pero de hecho, mi experiencia no significa que vaya a ser la experiencia de todos. Yo estoy en el otro lado. Yo te puedo decir que de esa experiencia saco muy buenos resultados y menos mal que el vínculo no se rompió. Mira tú. Bueno, muy bien. Por eso decía, no siempre va a ser, ¿no? En todos los casos, pero sí en un 90% termina... Termina inadecuado. Sí, eso sí no se puede negar, que es jugar con fuego. Bueno, gracias, Katerin. Barahona, psicóloga de parejas, quien tuvo alguna vez un amigo con derechos y no le fue bien. Son las 10 de la mañana con 46 minutos en encendido y ya volvemos. Gracias, Katerin.